¡Otra! ¡Otra! Pues mira, siento mucha emoción de que estos Juegos Centroamericanos y del Caribe se den en Puerto Rico porque hace historia, para mí es como recordar en 1982 cuando participé en Cuba. En el 82, pues los Juegos se iban a celebrar en Mayagüey por razones que no quiero decir, pues no se pudieron dar. Se dieron en Cuba. Una gran emoción de estos Juegos. Yo soy el primer medallista olímpico en 1984 porque gané medallia de plata con más olimpiadas. Eso significa mucho para mí porque me trae muchos recuerdos de aquellos que competieron en Juegos Centroamericanos, medallistas de oro y Panamericanos también, campeón mundial dos veces. Y estoy en mi patria, en mi gente, con mi cultura. Me siento sumamente orgulloso de mi gente porque estos Juegos Centroamericanos van a ser un éxito para Puerto Rico. ¿Qué es lo que se llama? 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 Alistia González, medalista de bronce en 1984 en Los Ángeles, Estados Unidos. Ok, mi nombre es el Dr. José Betancur. Soy ex-atleta de lucha olímpica. Competí en cinco Juegos Centroamericanos teniendo cinco medallas de plaza, tres de bronce. Y para el orgullo de Puerto Rico, soy el máximo ganador de medallas de los atletas de lucha olímpica en los Juegos Centroamericanos. Sí, yo fui levantador de pesas, participante de cinco Juegos Centroamericanos, cinco Juegos Panamericanos, en los cuales, en los Panamericanos, gané cuatro medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. Acumulé también una medalla de plata y tres de bronce en cinco Juegos Panamericanos. Participé en tres Olimpiadas Mundiales, en una de ellas fui el mejor latinoamericano, en una de ellas fui el puertorriqueño más destacado de la delegación. Y me cogieron abanderado en esa Olimpiada para cerrar los Juegos.